Hola Radio María, soy Mabel Vega de los Antiguos Santa Cruz. Muy agradecida por ser seleccionada por María, una bendición enorme. Bueno, acá en esta bella ciudad son aproximadamente 6.000 habitantes. Su paisaje es montañoso, ahora casualmente está cubierta de nieves. Es una belleza. Acá se festeja la Fiesta Nacional de la Cereza. En la primera semana del mes de enero. La localidad está ubicada a orilla de un hermoso lago. Se llama Lago Buenos Aires. Que es el segundo lago en extensión de Sudamérica. También tenemos una sola parroquia que se llama Sagrado Corazón de Jesús. Bueno, me despido de Radio María, llena de bendición. Y pido muchas bendiciones para todo, en especial para mi familia, nuestro país y el mundo entero. Ruego a María y Jesús que esta pandemia pase pronto. Amén.